¿Qué puede ser, Walter? Uy, ¿qué quiere decir usted? ¿Qué pasa? No sé ni pichu Mira, porque cuando tú tienes que responder Por ejemplo... Es corto, claro No puede responder si es... No, pero porque yo le dije Ah, ok And what... was it like? No, miren el video que estamos viendo Miren, miren el video que estamos viendo What did you like? What was it like? What was it like? It was very good Diego Graba a Chris You in a hotel restaurant? Did you eat? Chris Chris Por favor Dí... ah, sí Un ratito No, no, no No, no Chris, ¿quién es nuevo o no? ¿Qué? ¿Estás grabando? ¿No estoy grabando? ¿Qué estás haciendo? Estoy enfocándome ¿Qué enfocándome? Mami Como ayer, como ayer Clasurado Como ayer, mami Censurado, clausurado ¿Qué vas a hacer en tu viaje? 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 Cuéntame Ah, voy a traer fotos Mías, caladas Para que te ganes Ya, ah, ah Como la peludita ¿Cómo la qué? Como la peludita Una pose de sentí La peludita Voy a ver ya ¡Gracias!